de aquí verdad la semana pasada hablamos acerca de Efesios capítulo 24 versículo 26 y 27 que decía ayados pero no, que si decíamos dos cosas verdad, que el nobo es parte de nuestra nuestra vida verdad que muchas veces no podemos exactamente decir tal vez me voy a enojarlo en tal momento de mi vida me voy a enojar y por eso decía que teníamos que tener mucho cuidado verdad, y ponía como ejemplo hermanos el enojo de Dios Padre Celestial de Jesucristo y también el enojo que el Espíritu Santo verdad causó en Saúl cuando él escuchó en este pueblo que querían atacar y imprimir al pueblo de Israel verdad, como ese enojo vino sobre él a través del Espíritu Santo, este día hermanos quiero continuar lo que empezamos la semana pasada verdad ¿verdad? Airaos pero no peguéis Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27 la semana pasada hermanos hablábamos acerca del nobo ¿verdad? quiero decirles en este día porque pudieron este este comentario ¿verdad? que quiero también este hablar acerca de eso hay una clase de nobo hermanos hacia la maldad esta clase de nobo es un enojo piadoso ¿verdad? que hermanos detesta ese enojo detesta la injusticia este enojo detesta la inmoralidad este enojo detesta la impiedad y todas las demás manifestaciones del pecado hermanos ese enojo está libre del egoísmo y está basado en el amor a Dios y está basado en el amor a los demás esa clase de nobo hermanos es permitido y esa clase de nobo esa clase de nobo que Jesús expresó ¿verdad? en contra de los líderes religiosos ¿verdad? que el Señor se frustraba y decía ¿por qué ustedes son así? y leíamos que Él se enojo en contra de los líderes y los fariseos ¿verdad? porque habían enseñado mal al pueblo porque estaban ¿verdad? llevando las leyes del Señor a un extremo ¿verdad? a cual el Señor no lo había querido que se llevara y a ese extremo estaban tornando la ley a la ley del Señor la estaban tornando a no una hacer una bendición sino que la estaban tornando a hacer una carga para el pueblo el Señor expresó esa clase de nobo hermanos que está basado ¿verdad? no en egoísmo que está basado en el amor a Dios está basado en el amor a los demás Dios el Padre también a través de su experiencia con Moisés cuando Moisés le estaba diciendo pero no puedo por esta razón no puedo por la otra razón Dios también se enojó ¿verdad? porque Moisés estaba queriéndose salir la responsabilidad que él le quería dar y también el Espíritu Santo ¿verdad? se manifiesta hermanos con esta clase de enojo ¿verdad? en los siervos ¿verdad? y él hace que por eso los siervos decían Jeremías tantos profetas subieron esta clase de sedo y de enojo ¿verdad? por las cosas del Señor y por el pecado que el pueblo estaba viviendo en ese momento que el pueblo estaba cometiendo pero también hermanos hay otra clase de enojo que no está basado en el amor a Dios que no está basado en el amor a los demás o a mi prójimo este enojo está lleno de egoísmo está lleno de sentimientos malos está lleno de ira esta clase de enojo nos lleva a pecar por lo cual no debemos dejar que permanezca en nosotros hermanos porque nos llevará por un camino oscuro nos llevará por un camino de destrucción nos llevará hermanos a hacer cosas que no debemos que no reflejan el carácter del señor y que no van a ayudar a la situación a nuestra vida a nuestra familia o a nuestro propio airados pero no tenemos pecan ahora va la segunda parte de ese verso verdad en Efesios capítulo 4 ahora subidas a Efesios capítulo 4 versículo 26 dice airados pero no pequeños eso nos quedamos en la pasada ahora va no se ponga el sol sobre vuestro enojo una vez más no se ponga el sol sobre nuestro o vuestro enojo el enojo hermanos puede convertirse en amargura verdad el enojo se puede convertir en amargura por eso el apóstol Pablo dice y nos recomienda que no debemos dejar que el enojo verdad se quede con nosotros al final de cada día que no debemos de guardar esos sentimientos en nuestro corazón o en nuestra mente verdad y tenernos con nosotros porque eso que guardamos en nosotros va a causar algo en nosotros no se ponga el sol sobre vuestro enojo saben si el enojo se prolonga el sentimiento se vuelve a un sentimiento hostil verdad ahora nosotros ya no queremos ver a la persona con la que estamos enojo verdad porque nos anojamos y lo guardamos al siguiente día o la siguiente semana ya no la queremos ver a la persona y decimos no quiero que ni siquiera se mencione el nombre de esa persona aquí en mi casa mejor verdad que ni se acerque por aquí porque ya voy a ver quien quien yo soy porque ya no las voy a desistir pero no pero no pequeis no se queden con ese sentir con ustedes no lo guarden para el siguiente día no lo guarden para la próxima semana no lo guarden para el próximo mes no lo guarden para el próximo año sino que que traten de deshacerse de ese sentimiento verdad que muchas veces viene acompañado verdad que el enojo trae a nuestra vida hermanos ya no solo estamos enojados sino que ahora hay enemistad entre nosotros entre yo y quizás mi esposa o entre yo y la otra persona verdad ustedes no han escuchado o no han visto enemistades entre los hermanos de la iglesia es debo decirlo pero es cierto enemistades entre hermanos de la misma familia verdad enemistades entre personas verdad en el trabajo enemistades en tantas cosas que comenzó como una cosita pero ese sentimiento que comenzó ese enojo se aguantó se retuvo se mantuvo se alimentó verdad y ahora ya no es nada más un poquito y hasta que no está crecido hasta grande no soporto cuando lo veo no voy por el otro lado porque no quiero ni siquiera verlo verdad ni el retrato lo quiero ver dice verdad tantas cosas que decimos tonteras que muchas veces bueno cuando no podemos pensar ni el retrato lo quiero ver verdad ni siquiera que mencionen el nombre de él o de ella hermanos hemos dejado que de nuevo controle nuestro pensar y ya no estamos buscando dejar el amor de Dios verdad hacia la otra persona sino que saben estamos buscando como podemos desquitarnos hermanos como podemos verdad estar verdad otra vez sentirnos bien aunque el sentirnos bien nosotros tenemos que abochornar a nuestra hermanos o tengamos que hacer sentir mal a la otra persona ese enojo si lo mantenemos ese enojo si lo guardamos ese enojo hermanos que tenemos y lo alimentamos en vez de buscar la institución entre nuestro hermano y nosotros hermanos buscamos sacar la cólera que tenemos dentro de nosotros verdad eso no le agrada a Dios ustedes creen que eso le agrada al Señor es como un padre yo tengo dos barrocitos y ustedes saben como son los barrocitos verdad para que les gusta luchar que les gusta pero o sea a veces una cuando estaban pequeños con esas luchas se comenzaba jugando pero después se hacía como que eran de verdad esas luchas decían no 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 aquí mejor ni jueguen les decía yo mejor para comenzar a jugar así y después termina ¿qué? peleando mejor que eso cada quien vaya a jugar con un juguete distinto verdad porque comenzaban ahí con la fuerza a probarse a ver quién tenía más fuerza y hay una diferencia de edad pero muchas veces el chiquito estaba en el grande y ya se enojaba o el grande estaba en el chiquito y el chiquito se enojaba y ya que se mordían esa idea no nos decían muchas veces nosotros pensamos verdad que comenzamos así cuando las cosas comienzan leve pero terminamos verdad involucrados en pleitos feos en enemistades en cóleras en cosas que no le agradan al Señor y en vez de compartir el amor en vez de compartir verdad la misericordia en vez de extender el perdón al hermano que nos ha insultado o en vez de hermanos extendernos a nosotros el perdón verdad ahora estamos extendiendo cóleras estamos teniendo miradas feas sentimientos feos que no le agrada a la persona y mucho menos le agrada al Señor agraos pero no ¿qué es? no se ponga el sol sobre vuestro enojo hermanos cuando el enojo toma control de ti solo hay dos métodos que usualmente nosotros los humanos usamos ¿sabes? y ninguno de los dos nos ayuda de ninguna forma el primero es buscar curar el enojo hermanos dándole rienda suelta a nuestra cólera ¿verdad? queremos ir y hallar a la persona y queremos gritarle y queremos decirle hasta lo que se va le voy a decir hasta lo que se va a morir le voy a decir ¿verdad? lo que se merece que le diga le voy a decir lo que se me venga a la mente en ese momento pero voy a quitarme que del pecho decimos esto que anda adentro ¿verdad? voy a ir y voy a ver lo que voy a hacer esa es una forma en que nosotros los humanos y aún muchos cristianos lo hacemos ya va a ver quién soy yo ya va a ver lo que yo puedo hacer ya va a ver cómo vamos a terminar esto ¿verdad? una de las formas es o le damos rienda suelta ¿verdad? eso es cuando el enojo ya tomó control de nosotros pero cuando aprendamos diferente de acuerdo a como el Señor nos pide que lo hagamos esto no va a llegar hasta este punto pero cuando le damos el control al enojo de nuestras acciones de nuestros pensamientos llega hasta este punto hermano sacar ese enojo esa córdera que está entre nosotros esa es una de las formas esa es una de los métodos que como humanos usamos o el otro que es igualmente dañino es que reprimimos ¿verdad? reprimimos lo que está pasando y nos quedamos con todo ¿qué? dentro de nosotros uno es que ¿qué? lo expulsamos todo lo expulsamos a trójimo lo expulsamos hacia la persona y dañamos a la persona el otro es que ¿qué? lo internamos todo y lo escondemos y ese esconder ese internar ¿qué es lo que hace? destruye a la persona desde adentro y comienza a dar esa destrucción en la vida de la persona y ese llega un momento que va a que ese enojo esa córdera ese mal sentir va a brotar y va a brotar en el momento menos esperado ¿cuántas personas hoy en día hermanos sufren tantas enfermedades porque internan ¿verdad? los problemas porque internan tantas cosas que les han pasado en la vida porque no pueden soltar lo que les ha pasado ese enojo en vez de decir al Señor ayúdame en vez de decir al Señor dame la fuerza para poder perdonar a mi hermano que me hizo esto o me hizo otro dice mejor que lo escondo lo escondo lo escondo y lo siguen escondiendo hasta el momento que van a estallar hermanos ninguna de las dos cosas resuelve el problema estallar en la vida del hermano no resuelve y en esconder todo en tu vida no va a resolver el problema ¿verdad? porque la persona va a seguir enojada y si tu vas y reclamas y insultas a tu hermano ahora van a ser dos personas que están enojadas pero no no debemos de dejar que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y la parte última de ese verso dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y el verso 27 dice ni deis lugar al diablo aquí ya Pablo va por otro rumbo dice aerados pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro no ni deis que lugar al diablo ¿verdad hermanos? que cuando nos enojamos y hablamos o cuando hacemos algo feo ¿verdad? que nunca nos ponemos a pensar estoy abriendo lugar al diablo con eso que estoy diciendo ¿verdad que no? ni se nos pasa por la mente ¿verdad? lo que queremos nada más es sacar ese enojo esas podres que andamos dentro de nosotros pero Pablo dice cuando te enojas cuando dejas que el enojo tome control de ti le estás dando lugar al diablo le estás abriendo la puerta le dice que al diablo para que el diablo entre y comience ¿qué? a hacer cosas en ti a provocar a meterte mentiras a hacerte sentir cosas que quizás están ahí en el momento pero van a aparecer después ¿verdad? le estás dando la oportunidad que perturbe el trabajo que Cristo está haciendo en tu vida hermanos cuando nosotros como cristianos no podemos manejar el enojo correcto le estamos dando la oportunidad a Satanás que venga a estropear el trabajo que Cristo está haciendo en nuestra vida ¿saben? le estamos dando lugar al diablo hermanos para que él venga y destruya nuestro testimonio hermano hay veces que se ve que hay personas ¿verdad? que accionan hablan hacen cosas y después la persona se queda diciendo nunca creí que esta hermana o esta hermana o esta persona fuera capaz de que de hacer lo que lo acabo de ver que hizo o de decir lo que acabo de escuchar que dijo nunca 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 de eso hermano fue porque le hemos dado que cabida al diablo le hemos abierto lugar al diablo para que él accione en nosotros hermanos manchamos nuestros testimonios cuando accionamos mal manchamos nuestros testimonios cuando hablamos mal mancharemos nuestros testimonios si le damos lugar al diablo porque el diablo no nos va a llevar a conducir a perdonar al hermano sino que nos va a llevar a que a buscar revancha a buscar venganza en contra de nuestro propio ¿sabes? algo que pasa también cuando le das lugar al diablo hacemos que en nombre de Cristo sea puesto en vergüenza hay dos cosas que las personas dicen nunca creí que esta persona era capaz o dicen verdad y es el don de Cristo y dice que es cristiano miren como acaba de hablar como que es lo que acaba de hacer pones tu testimonio ¿verdad? por el suelo o le das a una persona ¿verdad? la responsabilidad que hable en contra del nombre de Cristo Jesús y una de las dos cosas nosotros tenemos que vivir de una forma que le traemos gloria y honra a Dios no que le traigamos vergüenza a su nombre no le demos a las personas ocasión hermanos de que hablen mal en contra de nuestro rey y de nuestro salvador no dañemos la imagen del Señor con nuestro mal comportamiento no dañemos la imagen del Señor con nuestro enojo hermano no le demos lugar al diablo para que destruya nuestra vida o que perturbe nuestra relación con el Señor o con otras personas vamos a probar el capítulo 12 Proverbios capítulo 12 verso 16 ¿podrían todos? dice así el necio al punto da a conocer su ira más el que no hace caso de la incuria es prudente en una nueva versión más moderna dice así miren un necio se enoma enseguida pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan dice que el necio ¿verdad? se enoma enseguida pero una persona que sabia no se enoja cuando la insultan de la persona hay personas que con los primeros ni ha terminado de hablar la persona para y después se queda la respuesta si no es eso lo que yo iba a decir ¿verdad? ¿por qué se está enojando? si no era malo lo que yo iba a decir hermano ¿por qué se está enojando? ¿verdad? el necio rápido se enciende pero el sábio dice que es prudente tiene paciencia ¿verdad? y aun cuando le insulte no se va a enojar porque sabe ¿verdad? que tiene que reflejar ¿verdad? la imagen de Cristo Jesús amor vicinacordia y solo tiene permiso de enojarse enojo que no sea egoísta que no sea dañino para su prójimo ¿verdad? dos clases de enojo el enojo que Jesucristo Dios el Padre y el Espíritu Santo mostraron pero hay otro enojo que nosotros los humanos mostramos que es egoísta y es malo también hermanos vamos a Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 19 dice así voy a esperar un segundo versículo 19 de Santiago capítulo 1 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para airarse ¿verdad? otras cosas dicen que oigan primero tengan cuidado cuando que cuando hablen tomen su tiempo vean procesen la información primero la oigan bien dice escuchen razonen y después que razonen que hablen y después de hablar que pasa después que han razonado después que han escuchado y han hablado de que después puede que venga el enojo ¿verdad? pero que en la prioridad primero escuchar primero razonar primero entender bien después que hablar y de último después de que ya hemos razonado después de que ya hemos hablado en karma que venga que el enojo pero ojalá que no llegue que el enojo porque si escuchamos bien si procesamos bien y si hablamos calmadamente no va a llegar hasta el punto de enojarnos en una forma fea y egoísta que vaya a poner nuestro testimonio en cuestión y que vaya a manchar la imagen de Cristo vamos otra vez a Proverbios capítulo 14 Proverbios capítulo 14 el versículo 17 porque entonces dice así el que fácilmente se enoja hará que hará buenas cosas ¿verdad? locuras el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido el que fácilmente se enoja hará ¿verdad? el que no hace el que no hace lo que lo que Santiago dijo ¿verdad? que el que no escucha primero el que no razona bien primero el que no medita en las cosas que ha escuchado el que ya ha terminado la persona de hablar cuando ya está aquí enojado esta persona va a accionar en una forma loca una forma no acertada una forma que quizás es un extremo feo que no se tiene que llegar hasta ese punto el que fácilmente se enoja va a hacer locuras y a este hombre ¿verdad? que hará locuras el hombre perverso será aborrecido ¿saben? cuando dejamos que el enojo nos controle ¿verdad? que hacemos cosas malas y feas cuando aquí me decimos yo un día me enoje y sabes cosas buenas hice le hablé tan tan amable a mi esposa que mejor enojado le voy a vivir yo toda mi vida ¿verdad? no cuando nos enojamos si dejamos que el enojo tome el control de nosotros por eso Pablo dice agarados pero no no peguéis porque si vas a pecar pide al Señor en el mismo momento que te quites el enojo que adiós el enojo agarados pero no peguéis no se ponga el sol sobre este ¿no? y no le des lugar al diablo porque cuando nosotros dejamos que el enojo nos controle hacemos cosas malas hacemos cosas feas nos veremos mal y hacemos ver mal a nuestro Señor pero no solo eso ¿saben qué? también ¿verdad? que somos aborrecidos por las personas ¿cuántas veces ustedes creen que sinceramente que alguien se alegra cuando llega la persona ¿verdad? que se le conoce como el enojado ahí viene el enojado y dice va va a estar buena esta reunión ¿verdad? porque ahí viene ¿qué? el enojado ¿no? ¿verdad? siempre hay personas de vez cuando que se le conoce que es enojado y cuando llega a la casa dice hay que tener cuidado con lo que hablamos porque si decimos algo ¿qué? se ve enojar como que cambia todo el ambiente de ese hogar ¿verdad? cambia todo el ambiente de esa reunión ya la gente está como tan cuidadosa que ni ni puede chistar ya porque lo puede mal entender y se va a enojar o hay que tener cuidado con lo que decimos o lo que tantas cosas ¿verdad? y se pone tensa esa reunión el proveedor dice el hombre que es fácil para enojarse hará torturas y será que aborrecido nadie lo va a querer alrededor nadie lo va a querer porque cuando se enoja es que dice y habla y hace cosas feas y que para que se vaya enojar en mi casa mejor no me invito ¿verdad? mejor que mejor que mejor ni tengo mejor la reunión ¿verdad? porque si va a llegar él y la va a echar a perder hermanos nosotros como creyentes tenemos que seguir ¿verdad? el consejo que nos da Pablo paraos pero no peques no llegues a pecar con tu enojo si el enojo te va a llevar a pecar tienes que desechar ese enojo no peques porque el enojo toma control de tu vida no guardes el enojo en tu vida porque va a causar cosas feas en tu vida en la vida de tu familia y en la vida de las personas con las que tu te relaciones no guardes el enojo para el siguiente día no lo guardes para la próxima semana o para el próximo mes no lo guardes para el próximo año porque si tu estas haciendo eso Pablo dice que le estas dando un lugar al diablo hoy en día no se si tu eres una de esas familias que quizás esta rota por el enojo no se si tu familia no se si tu matrimonio no se si tu relación con alguna persona en este momento puede estar rota porque has dejado que el enojo tome control de tu hablar o de tu accionar pero en este día te quiero decir algo si lo has hecho pide al Señor que te ayude a restaurar esa relación pide al Señor que te ayude a recapacitar lo que tu hiciste pide al Señor que te ayude verdad para poder tener la valentía y el amor para buscar y restaurar esta relación que ha sido rota por el enojo si tu has guardado el enojo y le has dado lugar al diablo y ahora las cosas se han salido de control la solución a eso es pedirle al Señor que restaure tu relación que restaure tu matrimonio que restaure tu familia si eres una persona enojada le prestan para para hacer locuras verdad pide al Señor que te de dominio propio que te ayude a controlar tu temperamento y a cambiar en total verdad tu mente y tu corazón que te ayude hermanos porque estamos llamados a hacer bendición verdad no estamos llamados a hacer maldición a las personas con las que nosotros nos congregamos acuérdense Efesios 4 versículo 26 y 27 dice haraos pero no pequeis que más dicen no se ponga el sol sobre vuestro el no deis lugar al diablo la próxima vamos a hablar de cuatro cosas que podemos hacer para no dejar que el no controle nuestra vida les pido que por favor se pongan de pie y vamos a hablar del Señor no se pongan no se pongan no se pongan Gracias.